Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora cómo quitar el fondo blanco de una imagen en Photoshop CS6. Vamos a quitar el fondo de esta imagen y convertirla a esta imagen. Vamos a recortarla usando diferentes herramientas. Mirá los que vamos a usar. Vamos a usar la herramienta de selección rápida, la herramienta de máscara rápida, pincel, pluma, lazo poligonal. Vamos a usar capas de ajustes. Vamos a usar varios trucos para poder mejorar la imagen y hacer un recorte muy perfecto. Sé que en Photoshop CS6 hay herramientas que están faltando en relación a los últimos Photoshop, pero no te preocupes, las vamos a compensar. Así que quédate conmigo hasta el final y como siempre te digo, te dejo la misma imagen con la que estoy trabajando en la descripción del video para que me puedas seguir paso a paso. No olvides suscribirte, comentarme qué te pareció o si te sirvió. Sé que puede ser diferente en el caso de tu imagen, pero no te preocupes. Lo importante acá son las herramientas. Así que si te parece bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar entonces a quitar este fondo blanco en Photoshop CS6. Como siempre te dejo en la descripción del video, esta imagen con la que voy a trabajar para que me sigas paso a paso. Obviamente en tu caso puede variar porque la imagen que trates de eliminar o configurar o quitarle el fondo sea distinta, pero posiblemente las herramientas que usemos, que es lo importante, es lo que te va a servir y lo fundamental. En este caso elegí una imagen bastante difícil, diría yo, para poder sacarle el fondo, porque lo que está pasando acá con esta imagen blanca es imagen de una persona con un vestido blanco sobre un fondo blanco. Entonces acá se dificulta un poco más en Photoshop CS6. Y acá quiero hacer algún paréntesis, porque si bien yo no tengo el Photoshop CS6, realmente quitar el fondo es lo mismo. Podemos usar un montón de herramientas, por eso yo te las enseño acá en mi canal, un montón de herramientas distintas para poder quitar el fondo de una imagen. Y es bastante, bueno, a veces sencillo y a veces no. Voy a enseñarte varios truquitos, así que quedate hasta el final. Bien, mira, en Photoshop CS6 hay una herramienta que no vas a tener posiblemente, así que yo no voy a usar ese tipo de herramientas. Por ejemplo, si seleccionas lo que es la herramienta selección rápida o varita mágica, acá adentro o al lado del lazo, que tenemos varita mágica, con clic derecho tenemos otras herramientas, como selección rápida, varita mágica, o si tenés uno de los últimos Photoshop, la herramienta de selección de objetos. Vas a ver que acá arriba tenés seleccionar sujeto. Automáticamente Photoshop busca, selecciona el sujeto y eso te facilita bastante el trabajo. Y además hay otro acá de seleccionar y aplicar máscara que mejora la máscara. Así que en Photoshop CS6, si no digo mal, estas dos opciones no las vas a tener. Así que yo no voy a usar esas opciones y voy a simular que esto es Photoshop CS6. Lo que harías tradicionalmente sería con esta herramienta, que es un tipo pincel. Podríamos venir y seleccionar todo lo que es el sujeto y tratar de ir buscando la mejor selección posible. Esto puede que varíe en tu imagen, así que voy a mostrarte un pequeño truco. Voy a desseleccionar esto. Y lo que voy a hacer es, fíjate muy bien, primero lo que es esto de capa fondo, yo te diría dos formas. O tocas acá un clic en el candadito, o haces una copia de esto con clic derecho, duplicar capa. También hay otras formas que con control J. Y esta la ocultamos y trabajamos con esta para que el fondo quede libre y no haya una imagen plena de color. Para un segundo, antes que continuemos te voy a invitar a que, fíjate, me envíes tu imagen a este mail para que si tenés realmente un desafío, en el caso de tu imagen, me la envíes y me cuentes qué es lo que te está pasando y por qué no podés quitar el fondo. De esa forma voy a poder ayudarte y si me dejas voy a hacer un tutorial con tu imagen particular para ver cómo podemos resolverlo. Así que, no dejes de enviármela, no tengas vergüenza, no tengas miedo, le va a servir a todo el mundo. Acá lo que queremos es aprender. Así que, volvemos al video y obviamente te invito a suscribirte para poder continuar dándote lo mejor. ¡Vamos! Muy bien, y lo que voy a hacer ahora es tratar de separar un poco la imagen del fondo. Para eso es un pequeño truquito, si se le puede decir. Y es el siguiente. Vamos a hacer clic acá en este botoncito de acá abajo. Abre las capas de ajuste. Y acá vamos a buscar una combinación. En realidad es una búsqueda, no hay números exactos. De, por ejemplo, propiedades de brillo y contraste. Entonces acá variaríamos un poco el brillo, un poco el contraste. Y trataríamos, a partir de estas capas de ajustes, buscar que se separen un poco los elementos de la persona y el fondo. Voy a variar con curvas, tal vez. Con curvas vamos a bajar un poco acá o subir. Bien, bajamos acá. Hago un clic y subo. Y trato de buscar que haya un contraste interesante. Ahí podría llegar a andar. A ver, saco y pongo el ojito. Podría llegar a ser. Vamos a también poner exposición. Podría ser, ¿por qué no? Menos exposición. Siempre buscar menos cantidad de luz hace que puedas ver mejor los elementos. Desplazamiento nos puede ayudar un poco a ver los contrastes. Ahí podría llegar a andar. Bien. Bien. Y así podríamos buscar algún otro tipo de, tal vez, niveles. Vario los oscuros, los medios tonos. Y los claros. Ahí se puede distinguir. De hecho, fíjate. Acá se puede ver en el fondo que se nota bastante bien. Lo que es el fondo. Antes no se notaba tanto. Bien. Entonces, anda variando entre estas cuatro opciones, te diría en principio. No sé si el resto. Tal vez no. Estas cuatro, por lo menos, trabajan mejor con lo que es... Las iluminaciones. Si no, un truco que se me acaba de ocurrir sería el siguiente. Mira. Sobre este fondo copia. No. El truco vamos a dejarlo para siguiente como una opción alternativa o último recurso. Vamos a dejarlo así. Bien. Entonces, de vuelta. Con alguna de estas dos herramientas que la vas a tener en Photoshop CS6. Vamos a quitar el fondo blanco a esta imagen. Así que, te recomiendo que pulses acá arriba este botón de mostrar todas las capas. Vamos acá arriba porque puede que lo tengas desconfigurado. Y esto lo que va a hacer es que, cuando trabajes con esta herramienta, te tome la selección que hagas. Como todas las capas que existen, como si fuera una sola. Entonces, es muy muy práctico. De hecho, hay un video en el canal que te enseña a usar este tipo de opciones haciendo selecciones complejas. Bien. Entonces, lo que haríamos sería hacer clic y empezar a pasar esta herramienta de selección rápida. Que claro, como estamos haciendo un mejor trabajo de contraste, ahora Photoshop se da cuenta y puede distinguir entre lo que es el fondo y la imagen. De esta forma, sería en principio la mejor forma para poder borrar o eliminar el fondo de una imagen de color blanca. Así que, bien. Ahí vamos haciendo la selección primaria. Vamos tratando de seleccionar todo. Ahí está. Seleccionamos todo. Bien. Veo que la selección está bastante buena. Pero fíjate que, en este caso, se nota como el tramado o esos píxeles ahí reventados. Porque, claro, al ser tan blanca la imagen, es como que el píxel queda muy a flor de piel. Y más que tengo estas herramientas de subexposición que van como trabajando en el píxel y queda como ese granulado bastante feo. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas comunes a la imagen. Acá deberíamos revisar que esté todo bien. Este pedacito está mal. A partir de acá, es un poquito de ir revisando. Te voy a decir algún truquito que nos va a servir. Porque, ¿qué pasa? Mira, acá a Photoshop le cuesta distinguir entre la parte del vestido y el fondo. No pasa nada. Acá también. Bien. La selección rápida está bastante bien hecha. Podríamos intentar seguir haciendo un poco de selección, pero ya se nos va de las manos. Yo voy alternando con la tecla Alt, que es lo mismo de acá arriba que usar el menos. A partir de acá, yo esto lo dejaría listo. Y lo que haría ahora sería trabajar con otra herramienta, que esto es la máscara rápida. También, yo hablo siempre de la máscara rápida, me parece una de las más prácticas. Y la máscara rápida lo que hace es transformar esta selección al modo pintura. Y a la inversa. Entonces, entro acá en Máscara Rápida. Y una vez que entro, en mi caso con rojo me muestra lo que está en Máscara. En tu caso puede que sea distinto. Para poder configurar la máscara rápida, como la tengo yo por lo menos. Y que me sigas en este paso a paso y entre paréntesis. Creo que es la mejor forma. Dale doble clic acá al ícono de Máscara Rápida. Doble clic. Y te va a mostrar las opciones de Máscara. Vos lo vas a tener puesto acá seguramente. Yo te recomiendo ponerlo acá. ¿Por qué? Porque con este te va a mostrar, con esta pintura de color, las áreas seleccionadas. Si no te muestra las áreas de Máscara, que es como invertido. Es un poco más complejo. Así que, tócalo acá. Y si querés, esto seguramente lo tengas al 50%. Yo te recomiendo ir variándolo. Y posiblemente con un clic acá, otro color. Para que puedas trabajar con un mejor contraste en la imagen. En mi caso me sirve un rojo al 25%. Que es lo que vas a ver ahora. Ahí está. Listo. Y lo que haría acá, o a partir de acá, sería trabajar con dos herramientas. Número uno, el pincel. ¿Sí? Un pincel común. Con un tamaño que debería ir variando. Ahora te doy un par de trucos. Espera en donde me vayas. De por cierto, ya te digo que te suscribas. No vas a no suscribirte. Escúchame, te doy los mejores consejos. Dale. Vos tenés que ser parte de este grupo selecto de los photoshopperos galácticos. Así que dale a la campanita que... Y bueno, a suscribirse también, ¿no? Que es gratuito. Mirá, si tuviera que cobernar esto, ¿sabes lo que te saldría? ¡Pah! Mamá. Bueno, en fin. ¿Dureza? 100%. Entonces fíjate, bueno, con color blanco. Con blanco vamos a estar pintando en esta parte. Y lo que está rojo entonces es lo seleccionado. Y lo que está blanco es el color real. Acá me cuesta un poco seleccionarlo, así que te voy a decir otro truquito. Andá acumulando. O sea, cada truco que te digo es un like. No me digas. Bueno, mirá. Hago click. Y ahora vengo por acá. Mantengo shift. Y hago click otra vez. Y lo que se hace es una pintura así a lo largo. Como si fuera una especie de segmento. Solo dejo... O mantengo apretado la tecla shift. ¿Sí? Hago click acá. Siempre con shift apretado. Acá. Shift. Sigo apretado acá. Sigo siempre con shift apretado. ¿Ves? Entonces simplemente voy pintando de atrasos. Y esto me permite... Bueno, acá ya en esta parte no. Directamente voy pintando. Clic derecho y voy agrando un poco el pincel. Así no estoy tanto tiempo. ¿Ves? Entonces es muchísimo más sencillo pintar así. Excelente. Podría haberlo hecho de otra forma. Sin hablar. Hay un montón de formas distintas. Como siempre digo. No hay una herramienta con la que se hace todo en Photoshop. Sino es que es uno mismo el que hace todo con las herramientas. Hay zonas como esta. Mira que está por acá. Súper chiquititas. Que debería llevar el pincel a un nivel mínimo. Así que acá lo que prefiero usar es un lazo. Como el lazo poligonal. Trazo la zona que quiero pintar. Para limitarla. Vuelvo al pincel. Y ahora sí pinto en ese pedacito. Excelente. Voy a hacer lo mismo con las otras partes donde me quedó. Zonas similares. No me voy a poner tan en detalle. Porque realmente no tiene sentido. Así que te voy a dejar en los comentarios. Además de la imagen obviamente. Un resumen de los capítulos. Para que puedas ir saltando estas partes. O ir a la que te importa. Aunque yo te recomiendo que te lo veas todo. Bien. ¿Ves? ¿Te fijás? Yo. Bueno. Acá se me fue. Porque cuando me desplazo. No me toma. Bien la herramienta. Igualmente no importa. Bueno. Fíjate que acá en este caso. No hay mucho contraste. Entre lo que es fondo. Y la persona. ¿Ves? Mira. Hasta a mí me cuesta decidir. Qué parte sí. Qué parte no. En casos como esto. Me debería alejar y acercar. Fíjate. Le re un montón. Acá creo que le re un montón. Perdón. No importa. B larga. Que es brush. Clic derecho. Pinto esta zona. Deselecciono. Y fíjate que me sigue costando ver. Bueno. Cosas que podría hacer con respecto a esto. Mira. Te voy a mostrar. Aquí abajo un poquito acá. Ahí está. Cosas que podría hacer con respecto a esto. Es. Número uno. Venir acá. Cambiar el modo. Claro. De. De máscara. Selección. O clic derecho. No. Doble clic. Perdón. Y cambiar. La opacidad. Un 10%. Y tal vez otro color. Un azul. Ahí. A ver. Vamos a ver. Bueno. Acá me cuesta mucho más verlo. Tal vez con un verde. Podría ser más. Al 25%. Vamos a probar acá este color. Sigue costando. Pero bueno. No es imposible. Prefiero trabajar acá con modo selección. Y acá ahora sí. En vez de con pincel. Vamos con esta herramienta. El lazo poligonal. Y quiero restar selección. Así que. Elijo el botón de restar selección. Lo mismo podría hacer con la tecla alt. Pero prefiero que veas dónde es que estoy tocando. Me alejo con control menos. De mi teclado. Porque con el alt y la ruedita puede que. La ruedita del mouse no me lo tome. Cierro la selección. Bien. Ahí estoy eliminando la selección. Acá veo que hay una zona. Bueno. No está mal. La voy a dejar. La voy a dejar. Listo. El resto viene bien. Viene bien. Viene bien. Acá lo mismo. Siempre tengo selección en menos. Asegúrate siempre de ver. Que la configuración de tu herramienta esté bien. Ahí está. Veo que acá está. Me extraña. La selección. Y acá es donde empieza el proceso de decisión. O toma de decisiones nuestra. ¿Ves? Bueno. Acá está todo bastante bien. Acá voy a restar esto que sé que no va. Y ahora sí. Cerramos acá. Listo. Y lo que importa ahora es. Bueno. Acá va a ser lo mismo. Vamos a volver a la parte de acá arriba. Porque veo que esto va muy así como cerruchado. ¿No? Bueno. Voy a volver al modo máscara. Pero le voy a poner rojo. Ahora sí. Entro en modo máscara. Y ahora esto. De hecho. Mira. Una máscara más fuerte. Un 50%. Pero ahora. Sí. Mira. Ahí se ve mucho mejor. Esta zona difusa no me va a servir a la hora de recortar la imagen. Bien. Vamos a. A. A tratar de limpiar lo que es el borde. ¿Sí? Porque hay mucho borde difuso. Mira. Si le damos un 100% a esto. Va a saber. Lo que está pasando. Fíjate. ¿Ves? Acá tengo. Bordes bien. Marcados. Bordes duros. Y acá bordes difusos. Al hacer el corte sobre esto. Nos va a quedar como. Bastante feo. Esto lo vamos a arreglar. Casi sobre el final. ¿Ves? Mira todo este borde. Bastante difuso. No me sirve mucho. Así que eso lo tenemos que arreglar ahora con el pincel. Vamos a hacerlo entonces. Volvemos a cambiar el modo. A un. Si te parece. 50%. ¿Por qué no? Bien. Y con nuestro pincel. Vamos a. Mejorar. Ese lado. Bien. Dure eso 100%. Y ahora. Clic acá. Shift y clic. Y vamos tratando de. Cerca del borde. Ir eliminando. Ese. Ese bordecito difuso. Bien. Clic. Shift y clic. Clic. Shift y clic. Bueno. Acá me quedó parte del vestido por fuera. Me estoy dando cuenta. Invierto los colores. Negro blanco. Mucho cuidado con eso también. Y acá debería. Siempre sobre el borde. Trabajar. Para que. Pueda eliminar. Ese efecto del borde. Lo mismo podría ser al revés. Shift y clic de acá. ¿Verdad? Lo que estamos tratando de eliminar es. Ese bordecito así difuso. Bien. Ahora estoy pintando como del lado de adentro. Bárbaro. Y te voy a enseñar un truquito. Porque yo sé que en Photoshop CS6. Como no tenés la herramienta que te decía. De mejorar el perfeccionamiento de los bordes. Acá invierto. Con blanco. Porque tengo que eliminar. La parte del pie. Clic. Siempre shift y clic. Mantengo el shift. Y voy haciendo clic. En las zonas. Pero cuidado porque. A veces. Se va de las manos esta herramienta. Bien. Te voy a enseñar un pequeño truquito. Esto se hace de. De antaño. O sea de. De casi de los primeros Photoshop. Solo que muchos no lo saben. O no lo usaban. Que en realidad es una combinación de recursos. En las cuales podemos mejorar el borde. En los nuevos Photoshop. Trae este mejoramiento. De una forma más automática. Cosa que está muy buena. Pero si no. Si es como yo. Que te gusta. O estás acostumbrado. A usar las herramientas. Tal vez anteriores. Esto viene bien. Igualmente se puede combinar. Ahí. Vamos a pintar. Si querés. En tu caso. Anda variando. Y anda. Cambiando la. La opacidad. De la máscara. Del. Del. No sé. Del 50. O el 25. Al 100. Para. Darte cuenta. Si vas bien con el borde. Lo que yo voy a hacer es. Agrandar un poco más el pincel. Te digo un truquito. Que esto lo digo siempre. Con la tecla Alt. Apretada. Y el clic derecho del mouse. Si te pasa esto. Alt y clic. Te sale. Como el previo. Del. Pincel. Si vas hacia la derecha con el mouse. Agrandas. Hacia la izquierda. Achicas. Hacia arriba. Haces que el pincel se haga difuso. Y hacia abajo. Haces que el pincel se haga duro. Es lo mismo que hacer clic derecho. Y variar estas opciones. Solamente que con un atajo de teclado. Con el alto. Acá lo que voy a hacer entonces es. Tratar de recuperar. Desde adentro. El borde. Así que apenas. Me voy hacia afuera. En el borde. Con el Shift siempre. Para tratar de recuperar. El. El vestido. O por lo menos. Esa parte difusa. Un poco. Bien. Esto lo voy a dejar hasta acá. Hasta ahí. Y el resto no lo voy a tocar mucho. Porque voy a mostrarte otra opción. Salvo esta zona de acá. Mirá. Que queda muy alevoso. Ahí sí. Ahí lo entré. Acá también. No sé si tal vez otras o más. Podría ser algo por acá. Listo. El resto ya está. Bueno. Acá en el pelo queda. Notablemente. Un fondo blanco. Lo eliminamos entonces. Siempre dentro de la máscara rápida. Con esta herramienta. De lazo poligonal. Podríamos usar otra. Mirá. Acá no llego a ver la parte. De la pera. Así que voy a bajar la opacidad. Entro de vuelta. Y ahora sí. Podríamos también. Trabajar con lo que es pluma. Te lo voy a mostrar. Para que veas que. Te pido que te suscribas por algo. No es por nada. ¿Sí? Mirá. Entro en pluma. Hago clic acá. Fíjate que estoy siempre dentro. De máscara rápida. Lo que tiene de pluma. A diferencia de la otra herramienta. Como por ejemplo. El lazo poligonal. Es que puedo modificar. Esa intensidad o la curva. Y ahora clic derecho. Y le digo. Hacer selección. En cero desvanecimiento. Listo. Ahí tengo la selección. Y pinto. Entonces. Con blanco. Algo así. Entonces. Es como mucho más preciso. En esta zona de acá. Tal vez no hace tanto falta. Arriba sí. Porque estaba la pera. O barbilla. Depende como le digas. En tu país. Bien. P larga. Pincel. Por brush. Selección. De seleccionar. Hacer la relación con. Los nombres en inglés. Te vas a dar cuenta. La B de brush. La P de pen. Hacia la pluma. Listo. Ahí más o menos estaría. Bueno. Ah. Mirá. Acá me quedó el hombro. Recontra por fuera. Me acabo de dar cuenta. Si tenés algún problema con esto. Yo eliminaría. ¿Ves? Eliminaría. Fíjate cómo quedaría. Eliminaría. Momentáneamente. Las capas que están ahí. Para poder ver el resto de las imágenes. Perdón. Con la imagen original. Y me acabo de dar cuenta. Que el hombro no está bien seleccionado. Entonces. Ahora sí. Con shift y click. Sé que parece un embolesto. Sé que parece un modrio. Pero bueno. Las buenas selecciones tardan. O llevan su tiempo. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Bueno. Está bastante bien. Está bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es como un mejoramiento general. Y voy a mostrarte cómo lo hago. Atención. Y además de decirte que te suscribas. Obviamente. Pone atención a lo que hago. Y repetilo en el mejor de los casos. Doble clic en la máscara rápida. Y fíjate. Le voy a pedir un. No sé. Un 95%. Para que apenas se vea. No. Ni se va a ver. Pero sí. Apenitas. Igualmente. Está más que bien. Bien. Quiero que pongas atención a lo que voy a hacer. Y que te des cuenta de que acá está un poco difuso. Acá no está nada difuso. En esta zona. En esta zona de acá. No está nada difuso. Acá está bastante difuso. ¿Qué más tenemos? Acá está bastante bien. Ahí me quedó como un. Como un pedacito. Ahí. A ver. Rojo. ¿No? Listo. Acá tiene importancia de que sea rojo o no. Acá está medio extraño. Esto podría. Tal vez arreglar un poquito. Si quisiera. Como para incluirlo. Ahora cuando borre o elimine. Bien. El resto está bastante bien. Acá hay un poco difuso. Y lo que vamos a hacer ahora es. Hacer este pequeño truquito que te decía al principio. Que no es tan truco. Pero. Bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Y es así. Mirá. Dentro de Máscara Rápida. Y como estoy ahora. Lo que vas a hacer es. Ir a Imagen. Ajustes. Vamos a ir a Niveles. Y acá. Mirá. Me voy a acercar bastante. Para que veas lo que estoy haciendo. A ver si se ve acá en la parte del brazo. Bien. Vamos a ajustar lo que son los oscuros. Con los claros. Y fíjate lo que está pasando. Este que es claro. Está afectando a la parte difusa. Porque la parte difusa. Es como si lo vieras en gris. Esto. Esto no deja de ser una máscara. Y si lo vieras en gris. Esto sería como la parte del gris claro de la máscara. Entonces los niveles. Que trabajan sobre los claros y los oscuros. Al bajar. Esta luminosidad. Estoy eliminando. Ese gris clarito. Fíjate lo que pasa. Y si esto se traduce. En selección. La selección es mucho más. Como cortante y precisa. Más dura. ¿Ves? Entonces. Fíjate que acá a la izquierda. Está como más arruchado. De acá está más difuso. Al bajar. Este nivelador. Me hace como más arruchado. O sea más tajante. Más cortante. La selección. No sé si lo dejaría. Creo que ahí. Ahí andaría bien. Bien. Voy revisando el resto de la imagen. Para esto. Te arrastras como yo. Así. ¿Ves? Acá. Mirá. Saco la previsualización. Y lo pongo. Fíjate. Cómo mejora un montón. Acá en la parte de los bordes. ¿Sí? Podría seguir ajustándolo. Podría trabajar con la ventana de. De navegación. No es mala idea. O como estoy haciendo ahora. Con. Las barritas. Para moverme. Analizo que la imagen. Vaya. Quedando bien. En los bordes. Ya si viene un pedacito. Que quedó bien. El resto va a estar bien. Igualmente no está de más. Chequear. Toda la imagen. ¿No? Ah. Me desactivó. La previsualización. Porque toco la barra espaciadora. Y me toma. Este cuadro. ¿Sí? Acá hice clic en la imagen. Y me deja ahora con la barra espaciadora moverme. Bien. Está bastante bien. Por suerte no hay. Pelo adicional que seleccionar. Así que eso está bueno. Ok. Y ahí se aplicó el cambio. En la selección. Salgo del modo máscara rápida. Y. Esto ya está prácticamente terminado. Muchachos. Igualmente les voy a dar. Varios consejos más. No sé cuánto vamos de tiempo. Espero que se queden hasta el final. Y se suscriban. Obviamente. Y vamos ahora sí a hacer el paso final. Para. Quitar el fondo blanco. En Photoshop. CS6. Que está pensado para eso. Este video. Bien. La selección ya está. Prácticamente hecha. Así que. Lo que vamos a hacer ahora es. Bueno. Como tenemos atrás. Lo que es la imagen fondo. Acá podemos hacer dos cosas. O hacemos la máscara. Te voy a decir otro truco. Mira. Se me acaba de ocurrir. Otro truco para decirte. No truco. Técnica. O consejo. Vamos a hacer lo siguiente. Si querés eliminar. El fondo. Tenemos que hacer una. Máscara. En la. En la. En lo que tenemos ahora seleccionado. Mira. Te lo voy a mostrar. Si hacemos clic. Solamente. En la miniatura. En la miniatura de acá de la máscara. Fíjate lo que pasa. Masqueamos la persona. Y se eliminó el fondo. De esta forma entonces. Lo que hicimos. Fue quitar el fondo. Si. Pero si lo que quisieras hacer. Sería lo contrario. Para que toco control Z. Deberías invertir la selección. Y hacer una máscara. Tradicionalmente uno hace esto. Invierte la selección. Y ahora cuando haces la máscara. Ves. Lo que fue es. Lo contrario. Pero algo mucho más sencillo. Y más rápido. Para que vuelva con dos veces control Z. Es. En vez de hacer eso que hice. Ir a selección. Invertir. Y hacer la máscara. Puedes ir a. La máscara. Y con alt apretado. Haces alt. Clic acá. Y pasa justamente. Lo que te mostraba antes. Es como ir a selección. Invertir. Hacer máscara. Con alt. En la miniatura de la máscara. Puedes decirle lo que querés masquear. Si lo que está seleccionado. O lo inverso. Ojo con eso. Bien. Entonces en este caso. No. No. O sea. Porque querés eliminar. Solamente el fondo. Hacemos clic. Una vez que tenemos esta selección. Bien hecha. ¿No? De la persona. Clic acá. Y directamente listo. Eliminamos el fondo. O mejor dicho. Quitamos. El fondo. Blanco. De una imagen. En Photoshop CS6. Y si quisiéramos. Poner un. Un imagen de fondo. De algún color. En principio te diría que. Ya estas capitas. No nos sirven más. No nos sirven más. Las eliminamos. Ahí está. Fíjate que está como recontra blanco. Estallado el color ahí. Y lo que haría. Sería tal vez poner un color uniforme. Esto lo doy ok. Pero bajo esta capa. Hasta acá. Por detrás. Y podría ponerle algún color. En el caso de que quisieras modificar esto. Doble clic. Acá. En este selector de color. De color sólido. Y tal vez digas. Bueno. Quiero poner un color distinto. No un rojo. Fíjate lo que pasa con este tipo de situaciones. Si pones un rojo. Bien saturado. Se notan los bordes. Se notan esos aspectos. Habría que hacer un trabajo mucho más fino. Entonces. ¿Qué consejo tendría yo? Tal vez buscar. ¿Qué gama de color? O en qué gama de color está esta imagen original. ¿Cómo? Si salís sobre la imagen. Tenés automáticamente un gotero. Fíjate. Yo haría clic en el pelo. Y fíjate que ya me está dando la tonalidad. Fíjate el selector de color. Por la zona. Mira. Te lo pongo así. Por la zona de colores en la que está viajando. O variando. Siempre está como en esta gama. En este ángulo. Así que. Yo lo que te diría es que si querés cambiar algún color. Tal vez. No sé. Digamos. Elegimos desde el color acá de la mejilla. O del cachete por acá. Tal vez por ahí. Podría ser. No me convence ninguno. O desde el pelo. Bien. Ahí me gustó bastante. Por acá. Fíjate que los bordes. Tienen como que blendearse. Que mezclarse. Acá está muy oscuro. Bien. Entonces. La conclusión es que. Por esta zona de acá. En este selector de color. Están los colores con los que se puede. Machear o mezclar bien. Esta imagen. Así que a partir de acá. Yo podría. Variar los colores. ¿No? Y sería como. A ver. Dejamos esta opción. Bien. Lo dejaría como en esta zona. Y acá podría ir como buscando un color. Para blendearla allá atrás. ¿Sí? Que quede. Lo mejor posible. Tal vez ahí. Ponele. Tan abajo no. Más arriba sí. Ahí podría llegar a andar. No me voy de esa gama. Y esto hace que. Quede mucho mejor. Empatando ahí el fondo. Así que. Yo no sé qué dicen ustedes. Pero la imagen. Mira. De hecho. Si te muestra así. Sin nada. Está bastante bien. A partir de acá. El retoque que vos quieras. Pero el grosso. Ya lo hicimos. Si te pareció bien. Este tutorial. Dale manito arriba. Comenta. Compartilo. Seguro que a alguien le va a servir. Y suscríbete. Tenés que ser parte de esta comunidad. De photoshoperos galácticos. Para ser el más crack. En lo que quieras crear. Te espero próximamente. En los nuevos videos. Chau.